La jornada 3 del torneo clausura 2020 de la Liga MX Femenil inicia este viernes con la visita del Atlas a Cruz Azul, equipo que va tras su primera victoria en la campaña. Después de dos fechas, las celestes se ubican en el puesto 13 de la tabla general con un punto que consiguieron en la jornada 1 al empatar a dos goles con Chivas. Sin embargo, la semana pasada perdieron en casa una edición más del clásico joven ante la América. Por su parte, Atlas inició la campaña de la mejor manera, es el líder de la tabla general con seis unidades, a consecuencia de los triunfos ante Necaxa y Monarcas. El duelo que inaugurará la tercera fecha del campeonato femenil se llevará a cabo mañana a las 15.45 horas en el Estadio 10 de Diciembre y bajo las órdenes del árbitro central Lucila Venegas. Informó Alan Alvarado.